Gracias, buenos días. Su servidor, José Gilberto García Jovel. Esta mañana estoy visitando, representando a la Unión Europea, que es la organización internacional que apoya el servicio de extensión en el Ministerio de Agricultura. Sí, dice que en este sentido se está visitando a Ochiquimulía como parte de una misión para poder venir a visitar a las familias del sistema de extensión, de los CADER o el programa PAFEC, el programa de agricultura familiar. Y lo que se viene a visitar es para poder, digamos, de una manera evaluar si las familias del CADER están adoptando las tecnologías que se hacen en el CADER. Aquí estamos en un CADER. Entonces, la visita es el propósito, es ver de las familias de este CADER, que son 14, cuáles están adoptando en sus familias las tecnologías y prácticas de mejoramiento del hogar. Esta mañana visitaremos una familia más y ayer visitamos una familia de Don Darío y esta mañana vamos a visitar la familia de Doña Vilma. Sí, por eso que primero ayer visitamos aquí este CADER comunal, para darnos cuenta que es lo que el grupo en sí, cuando vienen a reunirse aquí a capacitarse, necesitarse, digamos, reciben de formación y están realizando. Como usted puede ver acá, ellos tienen este huerto y también está la producción de alevines de tilapia. Luego también la lideresa de este grupo, en su casa fuimos a verificar qué prácticas de mejoramiento del hogar están haciendo relacionados con la salud. En base a eso, es lo que estamos yendo a visitar a la familia que se seleccionaron, solo dos familias de las 14, para poder ver entonces qué apropiación, qué interés, de qué manera la gente siente que es importante esto para poderlo hacer en sus propias parcelas o en sus propios hogares. Sí, el día de ayer, pues como les comentaba, solo fue posible una familia. Esta familia que fuimos a visitar, pudimos ver que él por su propia motivación, él tiene una, digamos, una familia muy avanzada, ¿verdad? Él produce cerdos, él produce plátanos, él produce animales del hogar, gallinas, patos, chompipes, de todo. O sea, y la señora, la esposa, es una persona muy, muy entregada al apoyo comunitario en la salud. O sea, es una familia realmente que ha hecho, más allá de incluso de lo que podemos decir que el CADER promueve. O sea, es una familia entregada, digamos, al servicio comunitario. Mi nombre es Darío René Cetino Ibarra. Pues sí, es muy importante porque no solo, pues, obtiene otros conocimientos uno, sino que también es una ayuda, pues, veo yo para el hogar, en ese sentido, con las hortalizas sobre todo, porque se siembran muchos cultivos aquí, que anteriormente se daban, digamos, en los lugares, pues, donde solita nacía esa planta, ¿verdad? Y se cosechaba, y allá iba uno a buscarla, a los terrenos baldíos, ¿verdad? A las fincas, había en abundancia. Pero ya hoy no, ya no se da eso. Entonces, hoy, pero sí lo puede uno, trabajar en su casa, puede cultivarlo. Y tal vez mejor, más saciado, más dinámico y todo, lo puede hacer. Entonces, por esa misma razón, es importante que la comunidad participe, ¿verdad? Pero, debo decirle que al inicio de todo, todo grupo que se hace, ¿verdad? Toda asociación, son bastante las personas que acuden. Pero conforme va pasando el tiempo, como que se van desvaneciendo, ¿verdad? De sus actitudes y todo, y ya por último, son más pocos los que nos quedamos. Pero eso no nos desmotiva, ¿verdad? Porque si somos personas, ¿verdad?, artistas, y deseamos el beneficio, más que todo, para nuestra familia, pues debemos de tratar de no solo participar, sino incentivar a los demás, ¿verdad? Y creo que mañana seríamos una comunidad más distinta, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene para el almuerzo, supóngase, no tengo para una libre podo, para una libre carne de res, no la tengo. Pero si vengo al huerto y me llevo un manojo de chipilín o de moras, ahí tengo ya la solución para el almuerzo. De tal manera, pues, que de una u otra forma hay solución bastante en las comunidades, en los hogares. Si uno se apresta, ¿verdad?, a participar, a trabajar en estos proyectos. ¿Qué tal? Muy buenos días, televidentes del canal 3, Multivisión. Bueno, los trabajos que acá se realizan son principalmente el proyecto de Quilapia, ¿verdad? Está financiado por lo que es el Ingenio de Santa Ana. Este proyecto tiene un objetivo. El objetivo primordial es de que las familias tengan una fuente de ingreso. Principalmente ahorita tenemos un proyecto de escuela. Este proyecto lleva a cabo una alimentación sin orgánica, lo que es una minfa llamada lemna. También con una planta que le da manchaya. Estos dos componentes tienen un alto porcentaje de proteína que lleva a la tilapia a tener una textura en la carne bastante buena. Bueno, un mensaje que les doy a ellos es que los proyectos que vienen son una manera bastante buena. No hay que desaprovecharla porque cada proyecto tiene un fin y un beneficio, ¿verdad? Gracias. Gracias por ver el video.